Bueno, para cerrar las charlas rápidas, presentamos a Araceli Bermejo, experta en marketing rural para administraciones públicas y pymes. Desde 2021 gestiona Desafío Like, una agencia enfocada a potencial marketing digital en el ámbito rural y nos va a venir a hablar de cómo llevar WordPress a ese mundo rural. Adelante, Araceli. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya acabamos este ciclo de charlas rápidas y, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Que son diez minutillos. Así que, bueno, como bien me han presentado, pues tengo esta agencia de marketing rural, como la llamo yo. Entonces, básicamente, lo que os voy a contar hoy va a ser destriparos mi modelo de negocio, por si a alguien le sirve para, oye, coger ideas y poder aplicar algo a su proyecto también, ¿vale? Lo primero, y antes de que se me olvide, me gustaría dar las gracias a toda la comunidad de WordPress porque es mi primera ponencia en una WordCamp. De hecho, es mi primera ponencia personal. Así que, vale, que mire a la cámara. Es mi primera ponencia presencial y, bueno, eso, que muchísimas gracias por la oportunidad y que espero repetir si sale bien la cosa y que, nada, encantada de estar aquí, de que me acompañéis todos los que estáis aquí esta tarde, ¿vale? Gracias. Bueno, para quien no me conozca, ya me han presentado un poco, pero bueno, soy Araceli, vengo de Burgos, de aquí cerquita, del norte. Empecé justo cuando comenzó la pandemia en el mundo WordPress, hace poco, unos tres años o así. Y es curioso porque se lo contaba ayer a Yannick, a Guajari también, que bueno, mi primera WordCamp fue la WordCamp online esta que se hizo justo durante el COVID porque en el curso que estaba haciendo yo, pues nos dijeron, eh, hay una WordCamp, pero bueno, tiene que ser online ahora. Así que esa fue la primera y desde 2021, pues ya tengo esta agencia enfocada a marketing rural. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de marketing rural, no? Venga, cuéntanoslo ya, que también queremos sacar unos euros nosotros también, ¿vale? Pues bueno, eh, he sacado algunos datos simplemente por, por información, ¿vale? El 20% de la población española vive en zonas rurales y diréis, claro, cada vez es menos, efectivamente, pero como hay muy poca gente haciendo caso a ese 20%, pues bueno, al final es un nicho de negocio bastante majo para explotar porque hay poca gente que igual se esté enfocando en ese sector, ¿no? Además, bueno, pues yo tengo la suerte de vivir en Burgos, que es la provincia de España con más municipios, 371, si lo buscáis en Google. Y bueno, pues para mí es una gran oportunidad ya que estoy en esa zona rural. Aunque yo vivo en Burgos Ciudad, me dedico a toda la provincia de Burgos y bueno, pues al final hay bastante tarta que cortar, ¿vale? Y luego, a pesar de lo que podáis pensar, ya el 65% de las viviendas en zonas rurales tienen acceso a redes de banda ancha. Yo es una cosa que reivindico bastante, ¿vale? Que debería haber ya fibra, conexión, una conexión decente en la mayoría de zonas rurales, ya no solo de Burgos, obviamente de toda España. Pero sí que es verdad que, bueno, que cada vez hay más. El otro día vi pasar por Burgos los satélites estos de Tesla, o sea que al final, por unas formas o por otras, casi todo el mundo ya está teniendo, bueno, una buena parte de la gente está teniendo conexión a Internet, a una buena conexión a Internet. Esto nos deja, pues bueno, vía libre para desarrollar nuestros proyectos de WordPress, ¿no? Vale. Esto lo voy a pasar muy rápido porque aquí todos, obviamente, conocéis WordPress y conocéis lo que sabéis, pero básicamente WordPress es una herramienta que nos da muchísima flexibilidad. ¿Por qué? Porque permite la creación de sitios web altamente personalizables y adaptables para, por ejemplo, ese mundo rural, una facilidad de uso. Yo algo que hago con todos mis clientes, que les creo una página web, es obligatoriamente que reciban formación para que luego ellos también sean capaces, pues eso, de meter unas entradas al blog o tal, para que esa web no se quede muerta, ¿no? Y bueno, pues que es muy intuitivo y tiene una interfaz muy amigable. Y por último, pues esa visibilidad en línea, ¿no? Esto es especialmente valioso, pues para este sector turístico, para promocionar productos locales, para atraer posibles inversores. La semana pasada estuve en un encuentro de empresarios de la zona de la Ribera del Duero, de Burgos, y, por ejemplo, había un grupo de chavales que acababan de acabar la carrera que habían montado como una especie de crowdfunding con blockchain y vendían tokens a gente para que invirtiese en rehabilitación de viviendas. Pues, por ejemplo, están buscando inversores y obviamente necesitaban una página web donde la gente supiese dónde meter ese dinero que estaban invirtiendo, ¿vale? Bueno, os voy a contar los dos principales clientes que tengo yo. Por un lado son las administraciones públicas y, por otro, los negocios locales. Como os he dicho, pues bueno, os voy a destripar básicamente cómo consigo yo estos clientes y qué es lo que hago en mi agencia, ¿vale? Lo he dividido en tres. Por una parte, pues, obviamente, ayuntamientos. Justamente antes hablaba con un compañero de aquí que, bueno, que un ayuntamiento le ha contactado para hacer una página web corporativa. Por ejemplo, en Burgos la Diputación sí que es verdad que pone unas páginas web gratuitas a todos los ayuntamientos, pero bueno, son bastante limitadas y entonces ayuntamientos que son un pelín más grandes, a veces tienen presupuesto para crear esa página web corporativa. Muchas veces, pues eso, para ese sector turístico, para atraer incluso nuevos pobladores, etcétera. Entonces, por ahí podemos intentar vender nuestros servicios. Una landing page para inscripción de eventos deportivos. Por ejemplo, en Burgos ha sido hace poco el cross de Atapuerca, que bueno, es un cross internacional, es por poneros un ejemplo. O eso, cualquier ruta de BTT, ahora que la gente está con el deporte hasta el infinito, pues bueno, una landing page con formulario de inscripción para que la gente se pueda apuntar. Incluso una fácil pasarela de pago para que paguen su inscripción podría ser una forma de vendernos. Incluso, bueno, he visto yo en algún ayuntamiento también, pues plataformas de participación ciudadana. Como ahora todo el mundo quiere ser transparente, pues bueno, vamos a hacer plataformas de participación ciudadana para que puedan ellos decidir en qué se van a gastar los próximos presupuestos. Hay veces que esto se hace también en los pueblos, ¿vale? Los grupos de acción local. No sé si alguien sabe aquí lo que son los grupos de acción local. ¿Sí? Vale, pocas manos veo. Pero bueno, básicamente son, en teoría, asociaciones sin ánimos de lucro, pero que no dejan de ser una administración pública. En Burgos, por ejemplo, tenemos siete, ¿vale? Y lo que se encargan es, pues de desarrollar, pues tanto repoblación, como turismo, como empleo, pues de diferentes áreas. Pues Burgos es una provincia bastante amplia, entonces tiene siete y los que sois de Madrid, pues por ejemplo conoceréis una es la zona de la Ribera del Duero, otra es la zona de la Arlanza, las Merindades, que es la zona norte de Burgos y es más grande incluso que toda Álava. Pues bueno, pues hay estos grupos de acción local que se encargan de dinamizar un poco el territorio. Entonces podemos ofrecerles una página web corporativa. En la zona norte, en las Merindades, por ejemplo, se ha hecho hace poco un e-commerce para que obviamente esos negocios locales, que igual no tienen tanto presupuesto como para poder tener su propio e-commerce, pues han hecho un e-commerce corporativo para toda la zona y claro, lo han sacado eso a concurso y claro, pues al final es un buen pico. Hasta hace poco hubo unas plataformas de apoyo a mujeres emprendedoras, esto venía de unas subvenciones de la Junta de Castilla y León, entonces yo por ejemplo con eso, he trabajado bastante, pues bueno, también necesitaban un blog, también necesitaban una página donde poner todos los recursos de formación que estaban dando estas mujeres, etcétera. Y por supuesto, pues promoción turística. Y luego a nivel diputaciones, pues bueno, pues también esos portales de turismo, yo por ejemplo ayudé a trabajar en el pliego de la página de turismo de la provincia de Burgos, pero también ayudé, pues aunque no sea solo la, digamos, la raíz, pues también podemos hacer otras páginas web, una de románico de la zona de la Bureba, una de turismo MICE, que es el turismo de congresos, de incentivos, como podría ser este, ¿vale? También pueden necesitar de vez en cuando páginas web, pues para un plan estratégico que suelen hacer de cuatro años o partidos políticos mismamente, ¿vale? Y como os decía, pues bueno, la otra pata son los negocios rurales. Por una parte, yo vengo del turismo, entonces para mí el turismo rural es una parte importante de mi negocio, casas rurales, turismo activo, Camino de Santiago, incluso asociaciones, muchas veces en los pueblos son asociaciones las que más o menos dirigen un poco todo, ¿vale? Y muchas veces lo que simplemente necesitan es implementar un motor de reservas porque están hasta el higo de booking y quieren que las reservas les llegue directamente y no tener que pagar esa comisión. Entonces, están dispuestos a invertir una partida en que nosotros les implementemos eso o una pasarela de pago para poderse llevar el 100% de lo que ellos generen reservas. Por otra parte, pues bueno, productos locales, como os he dicho, pues hay veces que, oye, es que sí que se tienen esos recursos y pueden crear su propio e-commerce para vender quesos, para vender miel, para vender cestas de frutas, lechazos, bueno, de todo. Incluso, pues una landing para promocionar una feria local que pueda haber, pues del caballo de los Sino, bueno, os podría dar miles de ejemplos, ¿vale? Y por último, pues bueno, servicios locales. A veces también, aunque sean un pueblo, pues la gente necesita darse a conocer porque igual a mí me pasó una vez que en Villarcayo había una única psicóloga y era a la que iban los de toda la zona, de lo que os he dicho, de las merindades, que ocupa bastante. Pues bueno, necesitaba darse a conocer no solo en ese pueblo de 5.000 habitantes, sino en esa zona que igual en total viven 20.000 personas, ¿vale? Pues eso, servicios de diseño gráfico. Hace poco me contactó una persona que quería hacer un tema de préstamos de libros y demás. Entonces, necesitaba un e-commerce también, un estudio de grabación, por ejemplo, una pista de padil para que puedan reservar las plazas y demás. O incluso eso, una carta digital o un servicio de comida a domicilio, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos de trabajos que yo he tenido. Y me diréis, vale, Araceli, esto está muy bien, cool, ¿vale? Ya lo habíamos pensado algunas cosas, pero ¿cómo conseguimos esto? Vale, ¿cómo nos acercamos a ese cliente rural o cómo lo he hecho yo? Sí que es verdad que estoy en cierta ventaja porque en 2016 empecé a trabajar en la Diputación de Burgos, entonces me contrataron y ahí ya empecé a hacer contactos, ¿vale? Pero como autónoma, pues bueno, pues me he tenido que buscar también un poco las habichuelas. Obviamente, no sé si lo conocéis, pero hay centrales de contratación donde salen concursos públicos y la mayoría de las veces va al mejor postor, es decir, al que pone un precio más bajo. Sí que hay otras veces que hay un porcentaje que también va a cuestiones técnicas. Por ejemplo, en la central de contratación de la Diputación, pues bueno, la mayoría de los que me presento yo igual va 70% precio, 30% cuestión técnica, lo cual se resumen en que si pones el precio más bajo te lo llevas, porque al final, aunque saques un 10 en lo técnico, lo demás ya el precio ya te da ganar, ¿vale? Resoluciones de subvenciones. Mismasmente, pues bueno, ha salido una subvención de unas ayudas a la digitalización. Pues yo voy llamando uno a uno, así como lo veis, porque eso es público, y le digo, oye, mira, soy fulana, tengo una empresa aquí y si quieres te mando un mail con mis servicios por si te interesa. Y como hay veces que es verdad que igual el cliente rural no tiene tanto tiempo de estar mirando diversas opciones porque la mayoría no las tienen cerca, pues el primero que llama es el que se lo lleva, ¿vale? Empezar por tu pueblo. Si tenéis un pueblo, pues oye, ¿por qué no coger, ir donde el ayuntamiento y decir, oye, mira, que sepas que yo me dedico a esto, además estoy aquí afincado o esta es mi segunda residencia y me gustaría, pues oye, ofrecer mis servicios y tal, ¿vale? Hacer talleres también, obviamente, yo os recomendaría cobrando, ¿vale? Para que la gente os empiece a conocer, porque al final, la mayoría de las veces, por ejemplo, a mí me llaman por el boca a oreja, es decir, que alguien me ha recomendado, han estado contentos con algo que he hecho y aunque os parezca muy old school o muy de la vieja escuela o de la vieja usancia, igual a veces es algo que tienes que trabajar un poco más, pues es una de las mejores formas de que consigas algún trabajo de estos. Y luego, pues bueno, intentar ofrecer servicios complementarios, yo aparte de páginas web, pues también hago gestión de redes y publicidad online, entonces sí que es cierto que el cliente rural a veces necesita algo más 360, no solo la web, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya estoy fuera de tiempo, así que espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias a todos. Por cierto, me encanta el beer working, así que seguro que nos vemos ahora en la verbena, que como buena persona rural me encantan las verbenas, aunque antes hay una mesa redonda y fabulosa de inteligencia artificial, que nos da tiempo a todos a ir y que cualquier cosa que necesitéis me podéis encontrar en redes sociales.